¿Qué? Hay que hacerlo Hay cámaras WTF Es el mono Es el mono Ya se nos ocurre a la cosa El mono, ya verás. Podría ser, sí. Vale, estamos en el cuarto ahora. ¡Cuántos cojines! ¡Mira lo que más sueño! ¿Qué hace con todo esto que he tirado por aquí? Ah, esto es como que ha hecho una... una caballita aquí, ¿no? A ver, estoy subiendo por aquí. ¡Ah, mira aquí el juego, cariño! ¡Sube, sube! ¡Muy por los cojines! No sabía. Porque siempre estás trabajando. Cody, no vamos a discutirlo de nuevo. Solo diciendo... Sube, sube. Voy a jugar aquí, ¿eh? Super tanques. ¿Cuál cojón? ¿Cuál otro? ¿Cuál otro? ¡Lanzar las armas a mí! ¡Mantener R2! Cargar la alarma, vale. Cargar la alarma, ¿cómo es? R2. ¿Y para disparar? No sé, con ese creo que eso, ¿eh? No sé, no lo sé. No sé qué hay que hacer. Ah, en plan... Ah, vale, somos tanques. Ay, ¿cómo va esto? Ah, vale, somos... Hay que acercarse. No, quizás. A mí. Ah, me ha dado a mí, cariño. Me ha dado, no saben ni cómo. No. Yo tampoco. Son tanques aquí. A ver... A ver... ¿Pero qué hago yo en contra de allí? Espártate, es una hermana. Te di. Es lo mismo, Luria. Volverse y... A ver... A ver... Pues tú me ha dado también. Me ha chocado de jugo, ¿no? Sí. Venga, vamos a irnos. Me ha gustado este. A ver... Me parece más gracioso de nosotros. Aquí hay una lámpara. A ver... Anda... Mira el color, Luria. Ven aquí. ¿Qué estás, Luria? Ah... Mira. Ya, se ha de la vida antes. Ah, sí. Vámonos, a ver... ¡Ah, mirad! ¡Qué guay! Una de estas. A ver... ¡Oh, me encantan las estrellas! Mira, hay pájaro, se iba a decir. Madre mía, paraguas. La niña hace cosas muy raras, eh. Para llevarla al psicólogo, ¿eh? Ah, una enferma. No, no. Está entendido. Con miedo a las dos cuidadas. Ya, lo sabía. A ver... Se suene para aquí arriba, ¿eh? ¿Dónde vas? Impresionado. ¡Ah! ¡Hay un muñeco ahí! ¡Ven conmigo! ¡Oh, hostia! ¡Qué bueno! ¡El juego ese que te dije! ¡Ven, ven por ahí! Este lo tenemos que jugar, ¿eh? ¡Hola, Raya! ¡Este es el juego! ¿Te acuerdas que...? ¡Hola, Cosi! Dale. ¡Haz así! ¿De dónde es? Sí, al círculo. ¡Uy, qué monger! Este es el juego que te dije de... de los mismos creadores, que es de escapar de la prisión. ¿Te acuerdas? Te lo dije. A ver si lo jugamos. No hace nada, Kari. Ya, sólo habla. Pues son unos de estos. Vale, no me importa. Venga. Vamos a seguir. Bueno, pero voy a verlos. A ver esto. Ah, es un satélite. Un real de satélite, ¿eh? Vamos, va. ¿Dónde vas, cariño? Ven. ¿Por dónde, eh? Aquí, ven conmigo. Para que hay un camino. No te veo. No te veo. Bájate. Eh. Joder, con lo gordito que hay en el muñequito, vamos a verlo, eh. Está re choncho. Te has comido muchos con la cama. Por aquí... No, sí, sí, sí. Está lleno de lámparas de estas por todas partes. A ver, está bloqueando. Ah, mira, otro juego. A ver, ven. Quizás están conectados. ¿Qué que haces? Enter password. Ah. Enter password. Ah, vale. Aquí pone una contraseña. A ver. Pero se hace quieta. Ah, aquí, aquí, Nuri. Abajo, abajo. Override, ¿no? Ahí. Puro, puro bien. Ya está. ¿Y aquí? ¿Qué que haces? Puntarlo. ¿Cómo juntarlo? Hay que juntarnos. Ah, vale. No, tú puente ahí. Tú puente aquí. Conecta esto. Vale. Son como pruebas. Son pruebas. Vale, tú aquí. La altura. Esto ya. Ah, qué bueno. Ahí, Nuri. Puente ahí. En el hueco. No, en el hueco. Coño, yo soy muy mala para estas cosas. Y la escalera, no lo ves. Pero puente. Si no, no cuenta. Ahí, ahí. Vale, a ver. Qué flipada. Es que no sé cuál tengo yo. El verde, ¿no? Sí, tú el verde. ¿Y esto? Eh... Ah, las van bris aquí. Aquí, Nuri. Hay que hacerlo igual. Vale, vale, ya cuenta. ¡Hacia alguno! ¡Hacia alguno, Nuri! Vale, dale, dale sin parar. Ay, hay que mover, ¿o qué? Sí, ¿ahí? ¿Tu vienes tratando matándome? Sí, el creámbulo. ¿Qué pasa? No me gusta. ¿What? Como que no hackeado ponía, ¿no? ¿El ordenador? ¿Dónde estamos? ¿Ves? Te lo dije el mono, ¿eh? Maldito Masu Pia Venga, ya tendré que matarlo Maldito lunar Te compré el museo del espacio Te compré el museo del espacio Basta de mentira Me encanta porque vas produciendo lo que ya estamos creando Bueno, pero Por ejemplo, me está viendo alguien que es solo O sea, que tío ¿Tú sabes? Es la costumbre, cuando ven sus títulos Como no están españados la voz es por lo menos la verdad También pasa mucho con los juegos de... Tío, solo están sus títulos Vamos a estar así para siempre ¿Qué hacemos? Venga, dale, va Cody No seas bobo No me gusta, es que charlan demasiado Vale Es más gordo Qué pequeño ¿Ya era pequeño? ¿Ya? ¿Cómo? ¡Stop it! ¡Stop it! ¡Amazing! ¡Ney, just turn me back to me! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! Tenemos la inflación cósmica, dice ¿Y tú? Botas especiales Tú vas a volar Nada Desafiando las leyes de la gravedad ¡Ah, ostia, toma ya! Son botas magnéticas Como la de Gachetan Clan, tú ¿Por qué tienes tú todos los cacharros chulos? Porque mola más Esto te lo representa Entonces es un brindito eso Cuidado, vale, a ver ¿Pete? Ah, vale Vale, ¿y yo cómo? Y tú no, tú tienes... A ver, tú si te puedes engañar... Tú por aquí, no... ¿Pero cómo me cojo? ¡No, no! Tú tienes que hacer esto Utilizar las botas para hacer esto Por ahí ¿No? ¿Puedes andar por ahí? Sí, ¿ves? Vale, tenemos que hacer algo, a ver Vale, ahí hay algo, ¿no? Aquí, sí ¡Ah, vale! Porque tú vas por el techo, claro Ah, me tienes que abrir la puerta Sí, sí, sí ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! Me tengo que hacer pequeño ¡Viene para poder pasar por debajo! Vale, ¿y ahora? Ya puedes pasar, tú, Nune Sigue, sigue conmigo ¿Dónde estás, ahora? Vale, pero es que... Tú estás encima, ¿no? Sí, es paranoia, tío ¿A dónde tengo...? ¡Ah, hay aquí, al botón! ¡Oh, shit! Vale Vale, espera, te dice menos el puente ¡Uy, soy gigante, yo! ¡A la Lurie! ¡Me vas a matar! Vale, un poco al otro pido, ahora ¡Vamos! ¿Y esto qué es? A ver ¿Tú puedes hacer algo ahí? 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo me lo puedo hacer pequeño! Espera, que entro Ah, está la pila mal puesta Ahora, ahora Ah, no, espérate A ver Dale, dale, Nuri, dale Dale a la palanca, ahora No, ya le doy Ahora, ahora Es que la pila estaba mal puesta Y yo he entrado de pequeñito Y la he puesto bien ¡Qué voz que tiene! ¡Eres a Gatito! 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 ¡Vale, vale! ¿A un chico siendo pequeño? ¿O no? ¡Ahora! ¡Vale! ¡Mira, mira! ¡Estamos flotando! ¡Métete dentro, santa! Y subimos arriba, ¿no? Mejor ¡Ah! ¡Hay que mantener! ¡Ah! ¿Qué hay algo? ¡Coño! ¡Me he matado yo! ¡Una estrella! ¿Cómo lo he hecho? ¡Anda! ¿Pero por qué me mato yo? ¿Dónde estás? Es que llegar hasta aquí, Nuri Porque vas muy arriba ¡Sube! Mantén la X Mantén... Sube, sube, sube Uy, mira, ¿ves? Está subiendo ¡Para! ¡Para ahora! ¡Baja! ¡Baja ahí ahora! ¡Baja! Vale Aquí hay unas estrellas Hay que empujarlas ¿Por qué? Mirad ¿Esto? ¡No! ¿Qué has hecho? ¿Por qué me he dejado de algún lado? No sé ni caso ¿Dónde las has metido, Nuri? ¿Por qué pasa tan rápido? Está medio por aquí Por aquí Pero hay otros portales Había más portales ¡No te vayas sola! ¡Esto es una buena idea! Y eso está conmigo No ¿Qué hacer aquí? Hazte grande ¿No? ¡Para abajo! ¡Ah! ¡Encima la bola! Creo que lo tengo para el pequeñín Vale Vamos a ir O no O grande ¡Ah! ¡Mira! Ahora se han movido Creo que ahí tenemos que irnos normales ¿No? Porque a ver... Así podemos ir Pero hay cuidado, ¿eh? Hay que moverse Porque si no, ¿ves? Se mueve la pelota Vamos para abajo ¡Ah! Joder, vale Que no sé si lo estamos haciendo O sea, vamos uno para cada lado, ¿no? Esto se puede llegar, ¿no? Así, aquí sí A ver Ya lo tenía Mira ¡Ah! Tú puedes ir por aquí, Nori ¿Por dónde? Vale, venga ahí ¿Por dónde? Salta No, aleja Mírate de la bola, tú ¿Dónde estoy yo ahora? ¿Por dónde puedo ir? Por ahí, creo Por el techo Salta ahí Vale, no Voy a caer O no Va a ser un magnético, ¿no? Algo va a ir por aquí, ¿eh? No tengo ni idea A ver, voy a pasar yo Tan grande Ahí sí puedo Pero ahora no estoy seguro Que te has metido aquí el portal este Que yo no sé ni Si es por aquí He caído Vale, ahora Aguanta, aguanta, aguanta ¡Qué gracioso! Vale A ver, aquí hay otra bola Vale Al igual hay que empujar esta para allá Aquí no hay que poner esta Ah, mira, aquí hay que para que pases tú, ¿eh? Tienes que poder tú pasar, Nori Ponte encima de la bola e intenta pasar Salta, 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 para ahí, para ahí ¿Qué? ¿Pero qué hago, tío? Tranquila, tranquila ¿De qué me sirve tener unos zapatos malditos? Entente, quédate ahí Vale, vale Salta para allá ahora Salta, salta Vale, cuidado que esto pega a botes ¿Esto? Sí Vale Vale Ven Ahora tienes que abrir No estás Aquí abajo, ¿eh? Tienes que... Ven, por aquí, ven, por aquí Ven, por aquí Ah, vale, ya sé Ven, ven, ven ¿Dónde vas? Ven Espérate Ves a los saltarines esos delante tú ¿Puedo soltar esto? ¿O lo puedo pisar algo bien? Escúchame, ves a los saltarines esos Sin caerte abajo, ¿eh? Y tú tienes que subirte a la bola Y yo te tengo que arrastrar hasta ese botón Para que abres la puerta Cuidado No vas a ir para abajo Salta la bola encima Vale Se ha chafado la puta bola Cuidado Salta encima de ella Vale Vale Quédate quieta O sea, tú te vas moviendo, ¿vale? Hasta llegar a... Así haces eso Y ahora verás que hay un botón Vale, me voy a quedar quieta Vale Espérate, que te acerco, que te acerco No te quieras saltar ya ¡Pero muévete! Vale Muévete Vale, vale, quédate Vale, salta ahora Ahí, al botón Vale Vale, muy bien Súbete, súbete otra vez Súbete, súbete otra vez Yo voy a poca a poco Porque pide tiempo ¿Cómo hablas? Pero yo no podría bajar ahora No, porque tienes que subir a otro sitio ahora Que lo he visto ya antes Que le he visto ya antes Sigue, sigue A poco Y te pones detrás, cariño Porque va de tela Lo que está mirando todos los rodos para atrás, tío Tú lo que tienes que mover la cámara Mueve la cámara Ahí tienes que saltar Pero espérate, que me acerco Vale, date la vuelta, a ver Pero para quieto Salta ahí Bien, eh Yo le salto Vale, y ahora te clic por ahí Por ahí Mira Falta Y ahí tienes por ahí un botón, creo Ahí A ver eso Ahora, ¿cómo puedo llegar ahí? No, 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 no Se vas a ir para abajo Tengo que darle aquí A ver Mira, mira lo que hay que hacer Aquí hay un cristal A ver Ah, vale Estoy aquí Tengo que dar a este triángulo, amor Eso tienes que moverlo A ver, dale No, 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 no Párate Dar a esa palanca, a ver qué hace Dale aquí No, pero por este lado Es complicado, ¿eh, Nuri? No, abajo Abajo Pírate la cámara que veas bien Ahí Vale, no me pides Tengo que pasar yo Aquí hay un cajón ¿Tú estás viendo el cajón que hay? Sí, este Este Esto ya no hace falta, creo ¿Qué hago con esto? Tendría que entrar yo aquí, pero no puedo yo ¿Pero cómo entras? Pues estoy mirando eso, Nuri A ver, acerca Vale, bájala a la caja Bueno, bájala, agárrate y bájala Abajo Ahí, ahí, hacia ahí ¿A dónde estoy yo? A ver si puedo agarrarme yo o algo Ah, sí, bájala, bájala, bájala Yo me subo encima Claro Ahora Sube Ah, claro Tengo que empezar poco, ¿no? ¿Ahora? Vale Ah, no puedo, si no Tienes que acercarme a ahí, no, 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 a ese lado ¿Aquí? Dispérate, eh No, espérate No veo Eh... Qué paranoia, eh Sí Es que tengo que ir, se supone, dentro de la máquina Ya va a poner la pila bien, ¿no? Sí O antes Pero, ¿y cómo lo hago yo aquí para soltar? Pero aquí no puedo pasar, eh Ah, vale, vale ¿Ves? Donde estabas antes, creo ¿Dónde estabas antes? La caja donde estaba al principio, antes Ahí Ahí, sí Vale Vale, ahí, ¿ves? Está un poco Ahora Tengo que poner la pila bien Y tú vas a la palanca ahora, Nui Ahora ya puedes soltar eso Ves a la palanca Vale Ves a la palanca Vale ¿Hemos abierto un portal o algo? Ha! Hay que entrar Uff Acabo de intentar Muy bien Ahora volvemos a estar acá Dos para ir Ya, tenemos Ah, amigo Hay como portales Para poder avanzar Vale, vamos aquí dentro Ahora, a ver Ahí está ¡Ah! ¡La presencia es increíble! ¿Se puede salvar? ¡Sí! ¡Toma! ¡Sí! ¡Ven conmigo, cariño! ¡Vale! Ahí hay que saltar Vale Eh... Tú tienes que ir por arriba Por ahí Vale Quiero darle a la palanca Vale 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 ¡Ojo! Hay que saltar ¡Vamos! ¡Salta! ¡Ay! Le hemos cagado Vale, hay que esperar a que estemos... No, ahora no ¿Dónde estoy yo? ¡Nuri! Lo que pasa es que hemos saltado mal Tenemos que saltar bien Tenemos que saltar ¡Nuri! Sí Yo me he muerto yo, nene ¡Nuri! ¡Nuri! No pasa nada Hay que saltar Ponte atrás Ponte así atrás y salta cuando veas que... ¡Hostia! Es que me lío! ¡Estoy boca abajo! ¡Ay! A ver si avanzo yo y sales tú también o no No sé... Dios mío desaparece Sí, tú sales ahí ¿No? Vale Y sigue avanzando Totalmente Porque tú vas para... Que claro, tú vas con... A revés del mundo ¡Claro! Por eso me emparanoio Ponte las botas fanéticas estas Eh... Vale Espérate Ah, espérate, espérate, espérate A ver Tienes que romper este, yo creo ¿Qué es lo antes? ¿No? ¿Así? No Eh... Qué culazo Ah, calla, que puedo hacer así Ahora tú puedes saltar Son acordeones, ¿no? ¿Lo digas? ¿Y aquí qué? ¿Aquí no va a llegar yo? ¿Aquí no va a llegar yo? Parece que le he cagado No, no llego ya Es que grande No llego Creo que tenía que haber saltado antes Y le he cagado A ver, pega tu... Eres tú en círculo Vale Ahora espérate ¿No llego? Transformate ¡Ah! Calla, 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 calla Ah, vale, sí, yo también Ah, claro, ya está, ya está Ah, mira, que yo que es pequeñito ¿Esto qué es? Eh... Vale, es un palantín A ver, espérate Espera, 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 espera Espérate de ahí Espérate de ahí, a ver Eso tienes que hacerlo aquí, ¿no? Aquí Ah, a ver Los dos a la vez Tú ahí, yo ahí A ver, venga Vale A ver Tú tienes que seguir para arriba Yo para abajo ahora ¡Qué bueno! ¡Hostia! ¡Oh! Ojo, a ver Que no hay que saltar Ah, no ¡Qué guapo! A ver, aquí Lo que... Esto, ya te digo Es una flipada, este juego No me ha salido nada aquí ¿Y yo qué hago? ¡Me he quemado! Espérate, Nuri Aquí hay una... Tú... Eh... A ver, dale a circular ahí Haz eso y ya Ya le he dado y no hace nada ¿No? Aquí hay esto, pero esto... Los dos juntos, yo no puedo O sea, que aquí hay esto No, no llego ¿No estás grande, eh? Ah, claro Ah, vale Te muevo eso, Nuri Ah, te voy a impulsar Ah, pero te mato ¿Y cómo lo tengo que hacer? ¿Sacar esto? Ah, igual no tengo que hacerlo A ver Al igual no tengo que hacerlo tanto A ver, tan a fondo A ver, así... No, quédate, quédate ahí dentro ¿Ves? Vale Ahí tengo que buscar la posición exacta Para que no llegues a quemarte Sin tanta fuerza Ah, ¿y ves? Vale Cuando te muevas... Tienes que ir para ahí Vale, un poco más Ahí, a ver, así... Sí, sí... Sí, sí... ¿Para otro lado, ya? Ahí... ¿Ahora? Vale, vale, ya está Vale, vale, ya está Ahora lo ves para ahí ¿Cómo ve esto? Tengo... Tengo que ponerlo al lado Tengo queadNovy Tengo que para ahí aquí Tengo que hacerte grande Y mover la taza Ah, no Vale, lo hemos roto Oh, mi taza de papá O sea, es el mejor tapa del mundo ¿Eres unej tanle? ¿Shirto por donde vas? hay trabajo un círculo claro es que voy todo el rato boca abajo mira yo pongo aquí algo yo a ver, ah mira tienes que enganchar aquí como lo hago ah bueno, me tengo que acercar yo a ti espérate, espérate ¿no puedo hacer grande? espérate un momento no puedo cogerla así vale, a ver ahora intenta coger ah niño, pero no te tires a ver, aquí vas ahora esto, tenías R1 R1, el de gancho pero tienes que mantenerlo, Nuri no lo sueltes vale, enganchate ah, te tengo que llevar que paranoia ahora aquí te voy a enganchar cuando estés ahí, salta y R1 mantén, mantén vale, y ahora yo tengo que que tengo que hacer soltarme ay, Dios mío, que difícil esto, ¿no? hola estamos los dos enganchados ¿lo sueldo o no? no, no, aún no vale, aquí saltará salta cuando estés ahí vale vale, otra vez va a botar, en plan que vale, aquí lo mismo madre, que paranoia arriba y abajo, dice madre mía se van a pegar un mareo vale vale, y el rebote está aquí me hago pequeño si, siempre sigue con la pila te voy a matar todo el lado, amor baja es que no puedo bajar si es que me voy a matar para otro lado es que es una paranoia ¿dónde estás tú? no, aquí lo he ido con bajo está dentro vale, que entramos este que queda uno ¿que es este? No se en que ordeno los muchachos, realmente. Esto era fácil, creo. A pesar de que era así un de estos... ¿Qué cenaremos o no? A ver, planetarios esto, ¿no? Hay que subirse encima de los planetas. Cuando de esto, subete encima de un planeta, saltas y subete ahí un planeta. Vale, luego ir a otro raíz. Hay que coger eso. ¿Ahora qué tengo que hacer yo? Ahí, ahí. Seguir por aquí. Tienes que ir del planeta, desde los planetas a los raíles. Ah, ahí tienes que saltar a los dos planetas, ¿lo ves? Vale, eso es planetario, digamos. Ahí tienes que ir de saltar. Vale, ya estamos terminando esta. Aparte. Vale, ahí ya. ¿Hay uno? Uy, se ha enganchado. Vale, no puedes ir tan rápida. ¡Uma! Ah, vale. Aquí hay ese que hay que hacer, ¿no? Vale. ¿Dónde estás, Mori? Ah, tú has sido totalmente diferente ese camino. ¿Puede? No, me ha matado. ¿Dónde estás? Vale. ¿Qué te tengo que esperarle ahora? Ahí, ahí. Puedes ir por ahí. Ah, mira, es que tú has ido bajo un otro camino, ¿verdad? Aquí vais a torno. Aquí tienes que saltar, ¿no? Cuidado. Mira la cámara a mí. A ver. Aquí saltar, engancharte. Basta, enganchate. Bueno, te puedes enganchar directamente, ¿eh? Cuando salga. Ahora. Cuando sale R1, dale. Manténlo, manténlo, manténlo. Vale, aquí otra vez. O sea, aquí sí que tienes que saltar. ¿Dónde tengo que saltar? Saltar y deslizar y R1. R1. Vale, ya está. Ya está conmigo. Muy bien. Vale, aquí Nuri. Cuidado. Cuidado. Salta encima de estas planetas. Por aquí. Tup, tup, tup. Tengo que... Aquí con un poco de rodillas ahora. Pumete ahí. Pues sube. No, aquí, aquí, aquí. A estos planetas. ¿Eh? ¿Sigue? ¡Sí! ¡Sí! No va a pasar nada. Tonta, tío. Tonta no, que la mía es lista, en verdad. Vale. Ahí se tiene que llegar, ahí. Vale. Quédate ahí encima. Tendrías que... Mira, escúchame. Tienes que... Mira para ese lado tú. Yo ahora te pegaré un malotazo a esta bola. Se mueve. Y tienes que saltar a esa, lobo. ¿Vale? Vale. A ver, tú no estás. Aquí. ¿El salto? Vale, bien. Sobretodo al saltar no te muevas. Aquí también la mola. Solo dos veces. Espera, ahora hay que ir para allá ya. Dos veces y esto. No, no. Hay que saltar una vez ahí, antes. ¿Dónde? ¿Nuria? ¿A la pelota? No, ahí. Ah, por eso. Pero ahí no. Aquí. Sí, sí, ya lo sé. Venga, va. Es que me das cinta mil veces. Ya. Salta, salta. 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 Cuidado. Uff. Es un precio. Cada parte nueva es una de esto contigo. Vale, ¿y ahora cómo lo hago? Aquí, por el caminito. Sin saltar. A ver, ¿cómo? Sin saltar. Camina. Es que el problema es que tú con la cámara no te mueves. No lo ves. Ah, vale. Pues dime, dame la vuelta. Pues si te lo he dicho antes, Yuri. A ver, espérate. Sigue. Sigue recto. A ver. ¿Cómo puedo subir ahí? No, no, no vayas. No vayas. Tire para atrás. Tire para atrás. Sin saltar. Pero vas a mirar. Vete por este caminito. Sin saltar. Camina. Poco a poco. Poco a poco. Que te pase para abajo. Claro, quírate. Quírate. Aquí, mira. Hay unos botones. A ver. ¿Qué hay que hacer? A ver, salta y dale al círculo. Si me ha dado. ¿Qué pasa? ¿Vale? ¿Vale? Ah, salieron los cajones. Vale. Tienes que darle al lado de abajo. ¿Ve? Ahí. Dale a ese. Ah, no. Ese es el de arriba, Nuri. Vete al fondo. Al fondo. A este. Sí. Dale al fondo. Cuidado, no te vayas para abajo. Círculo. Vale. Dale al otro. Tienes que ir dándole. Corriendo. No, de aquí. Tienes que hacer aquí una escalera. No, 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 no. Nuri. Párate, párate. ¿Qué? Tienes que dar a este y luego a este. A este y así. Como si fuera una escalera. O sea, tic-tac. Sí. Para que yo pueda subir. Dale al otro. Rápido. Tienes que ir un poco deprisa, eh. Dale al botón. No queda sin... Vale, ya está. Vuelve a empezar. Uff. Espera un momento. Es que... Cuesta un montón. No. Saltar, círculo. Un salto y círculo. Vale, dale al otro. Saltar y círculo. Espera. No. Ese no. No, no. Vuelve a empezar. Vale, o sea, que dura tiempo, ¿no? No tienes tiempo de sobra. Vas corriendo, saltar, círculo. Vale, dale al otro. Saltar y círculo. Tic-tac. Saltar y círculo. Venga, va. Rápido, rápido. Vale. Al otro, rápido. Vamos bien. Venga, va. Otro. Muy bien. Vale, perfecto. Venga, otro más. Lo tenemos. Ah, sí. Uno más. Falta. ¡No! ¡Corre, corre! ¡Guau! He saltado yo, chaval, que si no... Vale. Ahora... Con cama. Vuelve donde estábamos antes. A ver, del camino. Date la vuelta. Tienes que volver por ahí, ¿no? Por ahí. Por ahí vuelve. Tira. Y luego a la derecha, ¿vale? Aquí. Vale, vuelve ya. Un poco pequeño. Y tú le das a la palanca. Espérate, que ponga la pila bien. Yo no recuello, ¿eh? Sí, yo sí. Con esto de las cámaras estas, tío. Vale, ya estamos. Último portal. Hemos terminado. Y a ver qué pasa ahora. Vamos dentro. Eso ya están todos, ¿no? Buen trabajo en equipo. Give me five. Give me five. Venga, va. Venga. Espera un momento, Kari. A ver. No, ahora hay aquí dentro. A ver qué pasa. Voy a tirar la vuelta. Ah. No puedo. ¿Me tienes que ayudar o algo o no? What? ¿Qué hay que hacer? ¿Tú ves algo? Ah, tú al otro lado, Rudy. Al otro lado. Bueno, ya voy yo. Dale vuelta a tope. ¿Ves que son las estrellitas? Ya está todo en orgullo. Creo que sí. Está a tope. Ahora me toca a mí, espérate. Vale, ahora yo. A ver. Vale. Me encanta la ingravidez. Es como estar en el espacio de verdad. Qué divertido. Tengo que discutir también por lo que es divertido. Qué divertido en el espacio de verdad. No. 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 La verdad es que es una flipada, eh, pero... Pero como está guay, a mí me está gustando, eh. Sí, lo único que quedan. Tanto ir boca abajo... No, pero me gusta la... están... Están muy bien los niveles, como lo han hecho. Los diferentes niveles. Siempre es como que van variando mucho. Vamos a ver este primero, a ver. La presión es increíble. Vale. Aquí era esto de que... Tú te haces grande. Sí, tú tenías las de esto magníficas. A ver, puedo subir por ahí. Uy, madre mía. Ahí. Pero debía dar doble salto. Me maté. No pasa nada, tú me subiendo. A ver... No sé si hay que ir aquí arriba, eh. Pero bueno. Hasta en el infinito. Hasta en el infinito y más allá. Vale. Madre mía, lo que me ha costado subir el puto escalón, loco. No, espérate. No subas porque al igual no hay que subir ahí, eh. Que ahí arriba he visto algo, pero no sé si... A ver si voy a subir yo por aquí. ¿A ver si voy a subir yo? No. A ver si hay que ir. Creo que ahí no el... Por ahí no va a ir ahí, ¿eh? No, oí. Sí, creo que no. Debería poderse. Ahí arriba hay algo. ¿Y este es otro, no? Vale, voy a pegar la cuestión. ¿Ah, y otro ahí? Vale, ahora he conseguido subir. Es que no sé si hay algo aquí arriba. Hay dos cohetes estos. Madre mía, qué mala, loco. Ah, mira, sí. Hay algo. O sea, hay que subir. Ah, vale. ¿Para qué sirve esto? ¿Este cojín aquí explotando? Ah, que minutos estarán colaborando. ¡Collaboration! ¿Por dónde subo yo, Karen? Espérate, cariño, que estoy escuchando algo. A lo mejor es más cosas de caderas. No sé si sirve para algo más esto. A ver. Vale, esto es una chorrada, creo. No hace falta para nada. Voy a bajar contigo. Ven, ven, vámonos. Ven. Aquí, por aquí. Ven, ven. Sí, ven. Columnir. Columnir no. Columnir no. Let's go. Aquí, por aquí. Si le tocó, estaba ahí ese. Venga, va. ¡Ay, no! Sí. No, no, no. Pero voy y pego un salto cuando no debía. Y le dolo del dono. ¡Uh! No, no tienes que saltar, Nuri, eh. Ya lo sé, sí, ya ha pasado más. No tienes que de uno a otro, es muy bien, sin saltar. Ya gotas, por la mierda esta. Vale. A ver. Vale, aquí tengo una de arriba. Ah, ya está. Sube. Vaya. Gilipollas, tío. No lo he pensado. Sube, anda, sube. Vale, vámonos. Ah, claro, yo me hago pequeño. Salta, salta tú ya. Vete. Tú ya, vete de aquí. Vámonos, anda. Madre mía, tú. Madre mía, ¿qué era? Pero, vámonos. ¿Y aquí sabes por qué no va? Porque ahora me he dado cuenta. Súbete para arriba. Por ahí. Hay que hacerlo a la vez. Cuando yo me engancho a uno, tú tienes que enganchar al otro. Ahora lo verás. Espérate, eh. ¿Dónde estás tú ahí, no? Vale, espérate, a ver. Yo primero compro a yo primero. Espérate, a ver si te engancha a ti. Engánchate. Salta ahora. Vale, yo estoy arriba. Ahora. Tú tienes que engancharte ahí primero. Salta, enganchate ahí arriba. Vale, ahora puedo saltar yo. Aguanta ahí, eh. Sí. Vale, ahora me toca a mí. Primero, eh. Tú no lo tengo a hacer. ¿Por qué haces primero ahora? Porque ahora yo te engancho a ti. Te doy el otro gancho. Ahora cuando puedas tú también salta. Elízate, enganchate. Muy lenta. Y mal, porque entonces ya me tengo que caer yo también. Aquí si fallas tú, fallo yo. Porque ya no puedes avanzar. Volvemos. Ya tienes ahí. Vale, ahora te toca a ti. Vale. No te sueltes. No te sueltes. No, no. Vale. Ahora me toca a mí. Para hacer más fácil, deslízate ahora. No hace falta, eh. Vale, ahora te toca a ti otra vez, eh. Salta. Deslízate. UR1, UR1. Vale. ¿Revanta? Vale, ya podemos ir, eh. Los dos. Espérate, no, no, no. Yo primero. Ahora tú ya puedes. Deslízate. Vale, no hace falta. Perfecto. Vale, yo tengo que ir por ahí. Siguiendo el camino. Espero aquí en otro lado. Tranquila, tranquila. Vale. Tenemos que saltar aquí. Y de aquí engancharnos. Vale. Tienes que pegar un salto. Saltar y engancharte, remota. Saltar dos veces y engancharte. Salta dos veces. Tira la cámara. Salta dos veces y engancharte. Tira para adelante. Si no te acompañas el movimiento. ¡Angáchate! Vale. De aquí salta y desliza mejor. Vas a llegar mejor. Desliza. ¡Cuadrado! Lo puedo repetir. ¡Oh! Vale, que fácil. Falta. Desliza. Antes desliza. Hasta esta. Esta. Quieta, quieta. Venga, va. Dale al botón. La palanca. ¡Para las buenas, Alexis! Vale. Vale, tenemos un portal. Seguimos. Esa parte me gusta porque es muy depender. Y muy cooperativo. Y muy cooperativo. Hacemos la avalación. Venga, rechazo. Ya está. Ahí está. ¿Aquí? Sí. No me he cerrado. Ahí va. Vamos a ver si estoy portando. A ver qué pasa aquí. Vale. ¿Qué haces, gordo? Vas a tirar y todo. ¿Qué he hecho aquí? Se baja la plataforma. Baja, pero... Debajo. Sí, pero... A ver. Te ponte ahí. Pero baja la de abajo. Vale. A ver, ¿qué hay que hacer aquí? A ver. Ahí hay un camino para que puedas bajar. Ah, pues baja tú. Baja tú por aquí. ¿Por dónde? Por aquí. Por este camino. ¿Dónde estoy yo? Ah, no. Por ahí hay otro camino. A ver. ¿Dónde estamos ahora? Hay muchos caminos aquí, eh. Sí, no lo ves. ¿Dónde estás tú? Aquí. Hola. Espera, ¿qué hay que hacer aquí? Esto es muy extraño, tío. Bueno, yo voy a seguir. Sí, pero... Ah, no. El mío es ese, mi camino, tío. ¿No ves que tienes... Sí, pero si te lo he dicho. Queda por ese, eh. Te lo he dicho yo antes. Tienes súper extraña, tío. Es una paranoia. A ver, tú sigue por ahí ahora. A ver dónde te lleva. Ah, tienes que coger eso. Vale. Vale, espérate, espérate. A ver, si yo hago esto... Ahí está. Te levanto eso. Cógelo. Eso nos hace falta. Un motor de lujo. Vale, vuelve por ahí donde has venido. Aquí ya no hay nada más que hacer, creo, vaya. Tú vuelve y deja eso. Pues ahora falta así, así de recta. Te ibas bien. Yo me imagino que... A ver si hay aquí algo. Vale, déjalo... ¿Ves que aquí hay unos cuantos más? Déjalo por aquí. ¿A dónde? Ahí estoy yo. ¿Veis que son como conductores de luz? Creo que va a hacer falta para... Para que funcione el robot, me parece. Ah, ya no sé para qué es. Vale. Bien. Sí, vale, claro. Pueblo... Pueblo aquí. Pueblo a esta altura. Por aquí, por aquí. Aquí, más o menos. Pueblo aquí. Aquí, aquí. ¿A dónde coge? ¿A dónde coge? No, no, tienes que dejarlo donde coge. ¿Avanzas un poco más? Ahí. Pútero. A la círculo. Vale. Hay que llevar la luz hasta aquí. ¿Ves? Hasta aquí otro. Entonces funciona el robot. O sea que hay que encontrar más de estas. ¿Lo que has cogido ahora? No faltan más. A ver cómo van a buscarlo. Aquí hay uno, mira. Están entregados aquí. ¿Qué hay que hacer aquí? Ahí hay otro, ¿no? Vale, tienes que hacer esto. Creo que se mueve, ya has visto. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Salta! ¡Oh! Es que ya se movía el... 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 ¿Qué hay que hacer? ¡Ah! Tengo que pasar yo de pequeño. Vale. ¡Qué bueno el tío! Vale, ahora... Ahora al volver, cuidado, que no se te caiga. ¡Ahí va! ¡Dios, trampa, eh! Vale. Que puta, si no estaba la otra aún. ¡Cuidada! Es alto cuando voy a hacer esto. Que quería adelantarme. Yo la gana en orden. Yo ya a esta y ahora a esta. Vale. Cuando vuelva a caer esta, la solta. Pero dura súper poco. Dura súper poco, ¿lo viste? Te da tiempo, te da tiempo. Vale. Vale. Yo no tengo una más. He venido por el peor yo. ¿Eh? No, pero esta la pude coger solo yo. ¿Por qué tú antes solo has podido coger esa? Es que tío, no se gira el otro. Sí, pues sí. Para llegar he llevado. Ahí está. Vale, déjalo allá. Es que es un set súper sencillo. Vale, déjalo ahí. ¿Qué me ha caído cuando me dices esas cosas? Cariño, es que de verdad te lo tomas todo el peor mal. No. ¿A dónde hay más ahora? A ver, aquí ven conmigo. Aquí hay igual los dos que quedan. Vamos a ir los dos juntos. Hay que saltar luego, ¿eh? Hay que saltar y engancharse aquí, muy bien. Vale. Salta R1 y R1 una vez. Hostia, no es una mierda, tío. No parece el... ¡Oh! Dragon Khan, loco. Vale, ahora. ¿El Dragon Khan? ¿Me estás subiendo al Dragon Khan? El Khan. Ah, pues solo había uno. Qué triste es mi vida. Me caíste. Da igual. Si solo había uno, no pasa nada. Vale, ya tengo yo otro. Entonces, ¿dónde está el último y nos quedan, no? O con esto ya llegamos. No, hombre, no. Falta uno, ¿no? Ah, no, no. Que al igual ya llegamos. Lo que pasa es que está mal puesto, ¿eh? Debería faltar uno, pero creo que no... Este está mal puesto, a ver. O allá. Es que no sé. Espérate, aquí, 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 detrás. Aquí detrás. No hay un hombre. Aquí detrás del robot. Vale. A ver, que tengo que hacerlo yo, creo. ¿What? Ah, no, no, no. ¿Dónde estás? Vale. Ven conmigo atrás, te he dicho. Uy, es que no te veo. Ven. Detrás del robot. Sube por aquí. Ahí. Súbete, a tu derecha. A tu derecha. Súbete ahí. Le tenéis que hacer contrapeso. Súbete ahí. Quita el círculo, ¿eh? Salta ahí, círculo. Vale, espérate. Voy a hacerlo. Vale. Me voy a meter yo aquí dentro. Vale, ya está. No me jodas, que tengo que hacerlo aquí. Oh, here we go. ¡Hostia! ¿Dónde estoy? Vale. Ah, mira aquí. Vale, ya está. Vámonos. Ah, y ahora sí que te puedo estirar por ahí. Sí, yo, por ahí. Vale, este es el último, ¿no? Pues go. A ver, ¿llega? Sí, llega. Sí, llega. Queda otro. Queda otro. Fíjate la estrellita aquí. Nos marca que falta una. ¿Dónde está el último que falta? Aquí le has cogido tú este, ¿no? No, no, ahí no hay. ¿Cómo que no? A ver, espérate. ¿Dónde estás? ¿Y hay uno? Ah, vale, el otro lado. Sí, hay uno allí. El otro lado. Ponte ahí. Ponte donde estabas antes. Donde estabas antes. Que me mato. Yo te voy a hacer el gordo y te voy a pegar una hostia que te voy a mandar para arriba. Ahora, sube ahí. Ahí está. Vale. Voy a pegar el salto. Salta y deslízate allá. Ahí, por allá. Vale, perfecto. Ya los tenemos todos. Ahora se coloca ahí arriba. Qué guay, este me ha gustado, ¿no? Ahí. Déjalo ahí. Ahí está. Deberíamos poder llegar a la batería. Ya está bien. Dale a la palanquita. Yo voy a poner la pila. Espera, espera. Una pila. Toma, ya. Toma, otro más. Vámonos. Por favor, Lluya. Te quedas ahí atrás. Vale, te queda uno, creo. Un portal, me parece. Sí. Sí. Vámonos. Vámonos. ¿Por qué ha sido, cariño? Vámonos. A la estrellita. Coño. Oh, my God. Oh, shit. Vale. Me tengo que hacer pequeñito. ¡Hostia, el pinball! Ah, tú tienes que darle algo. ¿Dónde estás? Yo me he metido dentro, Nuri. Estoy en la bola. ¿Qué te pones? Alternar paradas. Que es... No sé, lanza la bola. Ah, alternar paredes. A ver, el dedos. Dale. Vale. Sí, sí, sí. Levanta a dos. Y alanza con el otro. Lanza, guerrero. Vale, me he estancado. Espérate, a ver. ¿Ves para allá? ¿Ves para allá? ¿Veis? No, no, no. Salte, salte. ¿Salga? Sí. Círculo. ¿Un pote? No. Fíjate en mi cámara. Mi cámara lo verás mejor. Sí, pero no puedo mirar en tu cámara. ¿Mi cámara sí? ¿Aquí no te has estado tapada? Te he estampado ahora. Dale. Sí. Pon otra vez en esta. Más, más. Chaca. Y tú fíjate en la mía, que lo vas a ver mejor. Cuando veas una barrera, dale a L2. ¿Vale? Venga, alanza. Este, solo una vez, Nuri. ¿Me lo ves? ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí, pero tengo que mirar aquí. Sí, te estoy diciendo que mire a esta pantalla, que lo vas a ver mejor. Que aquí no vale para nada. Solo tienes que darle a un botón. L2. Para taparle más las barreras. Ahí, ahí. Ahora no. Quita. Vale. Venga. Cuando tú veas, mira aquí. Dale. Dale. Vale. Dale. Vale, perfecto. Hombre, eso se enciende mucho mejor ahí. Ahí no se ve. Es ese lado, que ahí no se ve. Este es el juego más doloroso de pinball que he jugado. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer, Toadie. Vale. Vale, ahora tienes algo, cariño. Un paraguas. Te va a ir fuera. Ah, mira, ahí. Tienes que saltar ahí al otro paraguas. Mírate, ¿no ves? Ahí. Quiero, ¿no? Salta el delito, ¿qué? ¿No ves alto? Sí, está frenada. Me dice que llega. Que no llega, cari. No ves alto. Está súper lejos. No, pues no lo sé. Voy a mirar yo qué hay por aquí. Es que no sé. Yo tengo que ir por este lado. Ah, no. No vale nada. Ah, mira. Por aquí puedes subirlo. Pero ahí no sé qué hay. Ah, espérate. Igual te acerco yo esto. Ah, sí, mira. Ves, ves otra vez. Vuelve, vuelve. Uli. Aguanta. Espera, espera. Vale, no solo. Ah, me mueves tú. Sí, sí. A ver cómo va esto. Ah, vale, ahí. Ahí. Sí, ahí ya. Tú también. ¿Qué es, macho? ¿Estás mareando? Foddy. Ahora. Vale, vale, vale. Vuelve por ahí. Por ahí ya puedes tú, ¿no? Ya vas a la mano. Ay, no. Casi me voy para abajo. ¿Y aquí qué hago ahora? No puedo hacer nada. ¿Y tú aquí? Ah, saltar. Tú, tú, tú. Vale. Ahora estás tú aquí. Vale. Pero yo no puedo hacer nada. ¿Vale? Si me hago nada. A ver tú, aguanta, no, ni. No, para ahí no. Para arriba. ¿Por aquí? ¿Por ahí, para ahí? Sí, sí. No, por ahí no. Pero, ¿por qué te dobleca en la vida? Quítate, no saltes más, por favor. Me pones tan de los nervios cuando haces algo que no debes. Es que eres un histérico. No. ¿Qué es eso? Ah, vale. Vale, vale. Quédate aquí, a ver. Vale, vale. Porque yo puedo saltar. He parado con más de los que vienen ahí. A ver, sigue caer ahí, ¿eh? Vale, no, ya puedes avanzar tú. A ver. Date la vuelta. Ve por ahí. Ahí, salta. Salta ahí. Si antes has saltado hoy, me has dicho que no. Porque tenías que pararme aquí primero, a mí. Es que tú quieres ir ya corriendo y dejarme a mi tirado. Qué egoísta eres, de verdad. Venga, besa el robot. Salte, dale, salte. Que te gusta ir a la vacía, a ti, mucho. Venga, besa la palanca. Voy para dentro de la pila ya. Vale, dale. Power. A ver, ¿qué pasa ahora? A ver si nos vamos a encontrar al... Al mono ese, ¿te acuerdas? A ver, mira, eso se ha comido. No gira. No di. Oh, si no giras, como te lo están enseñando. Muy bien, es que hay que acercarse a tu espé竹. Eso, claro. No, no. No se puede acercarse a tu cara. Esto, yo puedo acercarse a tumundos. Lo puedes acercarse a tu sistema. Computer, listas nuestras defensas. ¿Computé, preparadas? ¿Deficiencias? ¿Qué quiere decir, defensas? Pues, tú sabes, un parque de laseras, probablemente. Bah, también hay un parque de laseras. Pues, podemos acercarse. ¿Qué...? ¿Eh? Matarme. Matarme. ¿Qué hay que hacer? No me he enterado de lo que hay que hacer ahora. Ah, hay que entrar aquí otra vez, ¿no? Para arriba. También te digo que este mundo no me acaba de mostrar. Bueno, te hay que mantenerlo. Manténlo, Nuria. Te lo acabo de decir y no me escuchas, ¿o qué? Estoy manteniendo. No, no estás manteniendo. No, es que le estaba dando a otro. Vale, ¿qué hay que hacer aquí? Ah, vale. Ah, tengo que hacer esto un pequeño. Gracias. Vale, la pesta mal puesta. ¿Tienes alguna palanca ahí? Tienes que hacer algo tú ahí fuera. ¿Dónde has ido? Ahí no tienes que hacer nada. Tira para afuera. Dale al botón ese ahora. A ese de ahí. Dale aquí. A ver qué hace. Es que no... No hace nada. Vale, 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 vale. No es para ir. Tío, esto es de los conductos. Dale ese botón. ¿Ves que hay una tubería? Dale otra vez. Vale, tranquilo. ¿No gira? Ah, espérate. No, no es que no se la pila ha puesto. No, no, no. No, no, no. ¿Me estás liando, Nuri? Dale otra vez. ¿Cómo haces? ¿Cómo gira eso? Al igual me tengo que meter yo ahí. Dale otra vez. ¿Por algún agujero o algo? ¿Tiene algún agujero? A ver, dale al botón este, Nudi. Así se gira. Dale, sal de ahí, Nudi. Sal de ahí, no, sal de ahí. Vale, ahora sí que tengo que... ¿No? A ver, espérate. Yo soy muy bien, ahora sí. ¿Pero qué quieres hacer? ¿Pasar por donde? No entiendo. Vale, tú tienes que dar ahí ahora. Nudi, que estaban los conductos mal puestos. Tú ahora ves dónde he saltado yo. Tienes que saltar, pero espérate que enciendo la pila. ¿Me pongo la pila? No, no. No, no, no. No, 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 no. Vale, ahora. Vale. Hostia, la niña. ¿A que aquí está el mono? A su opinión, en este. Aquí en su habitación, Raine. No sé si la tiene montado Super creepy Si al día menos me va a afectar un poquito al día Si al día menos me va a afectar un poquito al día Efectivamente hemos discutido mucho La cual El mono espacial es sin la vuelta ¿Qué tal si nos tratamos con Rui? ¿A qué tocas? Bueno Bueno, ya está Hay que mucha contraer Vale A ver qué hay que hacer El mandril lunar se llama Joder puta, viene a por mí Maldito mandril lunar Eh, que viene a por mí Ah, me tengo que hacer gandit, hijo Ayúdame Que no puedo echarme Ya lo estoy haciendo Ah, mira, ahí hay algo Eso rojo, ¿qué es? No, madre, tío Ah, aquí tengo que poder hacer algo, tío Ah, mira, hay un botón, Nubi Ves ahí, ves ahí, ponte encima, ponte encima Corre, corre, corre Ponte encima sin moverte A ver Vamos a mover Hay que hacer todo el rato esto, es muy fácil Yo no me muevo de aquí Lo difícil es activar Lo difícil es activar Vale, ahora va para otro lado A ver Y me he quedado al lado, ves Mira, va, tú salta Es como saltar la coca Cuidado Vale, lo veo, yo lo veo Sigue, 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 sigue Lo pongo yo para arriba, Nubi ¿Cómo? No, que lo tienes que dejar para arriba Para abajo, que diga Que no, que no, que sale así ahora, para arriba ¿Cómo se hace esto ahora? Es que por ti no va, te das cuenta Nubi, porque eres tú la que te... O sea, en este caso yo ahora Ponte encima Quédate, ponte, ponte Quédate ahí ¿Por dónde has saltado? Si no tenía ni que saltar A ver, me he dado cuenta Ah, hay que tirar algo aquí, eh Ven, 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 ven A por él Ah, vale Que hace más grande Hostia, lo voy a tirar ¿Qué hago? No, no soy yo Ah, le hemos sacado el arma Ya no nos puede disparar ¿Y ahora? Ojo, muévete Cohetes Rockets Vale, hay que tirárselos a él Se previene a por mí, tío Ah, mira Lo tenemos aquí ahora Ven, cógelos Hostia Súbete encima Vale, hay que ir a por él Hay que tirárselos a él ¿Cómo nos tiramos? Pues hay que dirigirlo Hay que dirigirlo Oh Me mató Muy bueno esto Vale, me he estampado yo ahora No aguanta Pero ¿cómo lo coges? Se me peta Mira, tienes que ir A apuntar para arriba No apuntes para abajo Porque te chocas con todo suelo Que no me ha pasado a mí ahora Subes encima Y dije para arriba Para arriba, ¿vale? Para poder moverte Y vamos a por él Y ahora yo ¡No! Casi me estampo, chaval Cuesta, ¿eh? Ah, vale Vale Tío, guapo, tú Esta batalla Vamos, vamos Que cohetes Oh, me la ha robado Maricón Vale, hay otro por ahí Búscalo Apunta para arriba Cuando eso lo voy Ahora Apunta para arriba Vale, me ha estampado Mierda Aguanta, aguanta No te toque Ahora estaba apunto Es de mongola, ¿eh? Me lo como de cabeza Tío Vale, me lo da yo ya Aún no queda vida Hay que hacer algo ahora Ah, mira Me tengo que meter yo ahí Pequeño ¿Dónde está? Me voy a tener que hacer algo ahora ¿Qué es lo que hay ahí dentro? ¿Y ahora? ¡Oh! Falta Hostia, yo tengo que hacer ¡Stop it! ¡Stop it, please! Ah, mierda Vale, vale Tengo que saltar Sí Vale, sí Preperra ¿Qué estás haciendo tú con él? Todo entra a su sistema Al sistema suyo Fue, aquí hay muchas Ya, ¿he parada? Amor A ver, para Mira, estoy en sus pies Aguanta Hostia, tío Esto es complicado, ¿eh? Todo lo que hay ¿Te dice lo que tengo yo aquí? ¡Oh, me he aplastado! Y a mí también, uy Salta ¡Wow! Game over Esto no irá a botellas No, 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 no Vale Me queda poco, ¿eh? Estoy a la meta Aguanta, Luri Ahora Se acabó Mal porque yo la he palmado He pegado un botón Que le saltaba de su silla Ah, ¿te lo llevas tú ahora? Ah, que yo estoy dentro Encima Voy a por él No toques nada Vale ¿Tú dispararás? ¿Sale igual con la nave? Bueno, no, si te tiene que disparar ya Ah, sí Tú disparas y yo muevo, Luri No, tú disparas Ah, no, yo disparo Vale Y tú mueves Va, ya para allá Vamos, detrás de él Sí, sí, sí Derechan, derechan, Luri Derechan, derechan Derechan, yo no lo puedo ver ¿Dónde? Estás detrás Gira, gira, gira Date la vuelta Por aquí Sigue, sigue, sigue Por ahí Sigue, sigue, sigue Por ahí Es la fecha Esta se supone, Luri Tú tienes que mirar la Pero eso míralo tú Dímelo tú ¡Pero tú! ¡Míralo! Ahí Corre Fui No tienes que mirar la También Me he dado Sigue la fecha Tú puedes ser de la Ahora para allá Sí, sí Vuelve Ahí está Acércate, acércate Te di Vale, te quedo una vida ¿Cómo? Ahora vuela Vale Vale Sigue, sigue Vuelve Vuelve, arrastra Mirándola ahí Mira, eso Para la derecha ¿Qué es el que se va a proteger? ¿Qué es el que se va a proteger? Qué pesado Queda, queda, queda Ahí está Míralo Corre Te pillé Corre, corre, corre Más, más, más 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 Escapa No vi Corre, dale No puedo correr más ya No, es que no tenía tiro El radar no aparecía aún Bueno Tienes una ruta Te la quedas Te siento Mandil Lunar Oh, pobre Mandil Lunar Mandil Lunar Boom, baboon I can't let you harm her I'm her best friend Hello She hasn't played with you for years Okay You've been monitoring her Come on, just pay attention Maybe we can help you become friends again Huh? You think so? Yes I can ask Rose to play with you again But you have to help us get back to her Okay Okay You have to promise You won't make her cry Yeah, yeah, yeah We promise We promise We promise Tell Rose That whatever happens I'll always be her best Oh 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 Que ya no pueda contigo ya, hombre Que eres un Muñeco Muy peo Diabónico Amor That was what you want Amor And